Buenos días, 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 buenos días. El momento exacto, cuando después de ser zarandeado, es abandonado por los que un día le aplaudieron. Y hasta le habían profetizado que Dios lo usaría. Pedro sintió realmente el abandono, sin nadie a quien acudir. Las miradas fueron de acusación. ¿Cómo pudiste hacerle eso al maestro, Pedro? No tienes perdón de Dios. Es el maestro. Los WhatsApp callaron. No hubieron palabras de ánimo, solo de señalamientos. Pero hubo uno que nunca le habló del tema. Nunca necesitó hablarle de su actuar. Solo le demostró amor y misericordia. No necesitó decirle, te lo dije. Aprovechó para demostrarle su amor incondicional, eterno. Un amor que no conoce barreras. Cuando te sientas zarandeado y no tengas fuerza para seguir y pienses que todo se acabó, espéralo porque llegará él. No con el dedo acusador. Llegará con los brazos extendidos como lo hizo el padre con el hijo pródigo. Como lo hizo con la mujer samaritana. Si estás pasando por un momento así, prepárate porque gente que un día ignoraste y pensaste y pasaste por desapercibida. Personas que eran invisibles se harán notorias. Te encontrarás con personas valiosas. Como lo hizo David en la cueva de Adulán. Dios te dará las personas que estarán contigo en la visión que él te encomendó para este tiempo. Así que, ánimo. Dios te bendiga. Buen día.